Bueno chicos, hace tiempo que no vemos el tema de los jilgueros, tampoco hay mucho que ver, tampoco hay mucho que ver, pero bueno, echamos un vistacillo porque les he echado un poquito de cerrajilla, ahora que vienen muchas semillas, mirad como ellos cogen lo que es la parte de la semilla, pájaros que siempre han estado criados en caudidad, sin embargo, mirad como saben lo que tienen que hacer y que es lo que tienen que comer, fijaros la hembrita como está cogiendo con la pata lo que es el capullito donde está la semilla y fijaros, como saca las semillas se las come, lo veis, mirad el bruno, está solamente igual, él sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que coger, como no tiene que coger, ahí arriba también el eumo y la izabelita en amarilla que sacamos, os acordáis de ella, aquí tenemos la otra izabelita que sacamos, la que el padre le cortó la pata, y esto todavía no es tan, pienso hecha esta parejita, el eumo con la amarilla, con la izabelita amarilla y el amarillo, este que lo tengo prestado por un amigo, que es el tiricitero, porque me da un coraje que se cuerguen, pero bueno, algo le pondré ahí, un plástico o algo, el amarillo este que está aquí, con la izabelita, ¿vale? cortaré, bueno, pondré un separado aquí, y es lo que tengo en principio en mente, en principio en mente, estos dos, y estos dos, y nuestra parejita, está intocable, nuestra parejita intocable, ¿eh? ahí la tenemos comiendo, y nada, le he puesto el nido, pero nada, todavía no es el tiempo, recuerdo que ya empezó el año pasado, a mediados, último de abril, este año como es ya una pájara adulta, ya veremos si empieza antes o no, ya veremos, ya veremos, por lo pronto se lo he puesto, mira Bruno como anda ahí enganchado, ¿eh? cogiendo la semillita, que nadie le ha enseñado a esto, pero mirad, vale, y la amarilla, que es la parejita esta, igual, le he puesto el nido aquí, pero nada, nada, todavía ellos no están dispuestos, los tirqueros van a otro ritmo completamente distinto, a otro ritmo completamente distinto a los canarios, ¿vale? y luego esta otra parejita, que de jilguero este, es un jilguero mío de concurso, lo que pasa es que el pájaro tiene una piorreta, ya no sé si lo comenté antes, es un pájaro que me gusta mucho, y quiero sacarle, o quiero intentar sacarle descendencia, en principio, la iba a sacar con la amarilla, para sacar ya un cabo del tirón, o sea, sacar 50% amarillo y 50% normales, ¿vale? eh, pero, bueno, me he decidido a sacarle la satiné, ¿vale? porque cuando lo separé el, la amarilla nada más que buscaba al Bruno, ¿vale? estaba nada más que buscando al Bruno, buscando al Bruno, buscando al Bruno, que es con el que el año pasado tú, y esta, ¿dónde está la satiné? por cierto, ah, está ahí, y la satiné, bueno, la he querido sacar con él, en principio no saldrán nada más que pájaros clásicos y los más soportadores de satiné, eso es lo que tendremos aquí, pero bueno, yo lo que quiero es sacar los genes de este pájaro, que tampoco se va a pisar, no va a pisar, no lo sé, es un pajarillo, ya te digo, un pajarillo de concurso que me gusta mucho, ya él se maleó con el tema de la, de la, de la, de la pirorreta que tiene, y por tanto ya nada, así que, y aquí abajo, bueno, tenemos el voladero, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos un poquito de todo, no he querido meter aquí nada, ¿vale? y tengo aquí pájaro de reserva, canaria de reserva, porque las canarias, como ya os dije, los hiervan a un ritmo y las canarias van a otro, ¿vale? y van a otro como que, bueno, ya hay cuatro canarias apartados, aquí hay, aquí hay tres que tienen ya media colita, esta que está haciendo ya el niño, esta que tiene, ven ahí le iba a dar de comer, esta que tiene ahí dos pollos, ¿vale? ahora mismo he cogido esta, esta es una malignua, y este que hay, aquí donde está, el que hay aquí abajo, el maduro, este gordo, es un role, ¿vale? y estoy haciendo un experimento porque al final, si ya habéis estado escuchando al principio del vídeo, veis como están zumbando ya los canarios, estos canarios son los que saqué, os acordáis, ya en el mes de septiembre, octubre y noviembre, ¿eh? y bueno, me hice un CD de canarios de internet que escuché y demás, y ahí lo estáis escuchando, lo había escuchado al principio de cantar, y nada, los he educado como si fueran jirgueros, pero con los cantes de canarios, y bueno, ahí están, ahí están, ya tengo unos pocos, pero vamos, estos los tengo que quitar de aquí, allí hay uno, aquí hay otro de este año ya, es decir, este es de este año, ¿vale? este es de este año, este otro, este otro, y este otro, total, que esto es obviamente, obviamente esto no lo puedo tener yo aquí, así que cuando empiecen, empiecen a crías jirgueros y demás, bueno, pues ya los tendré que poner en algún sitio, ya veré lo que hago con ellos, ¿vale? y lo del tema de los malinois, y los roles sobre todo, me he estado dando cuenta que esa canaria cría, pero cría, pero a muerte, ¿eh? vaya canaria más buena, ¿eh? tiene esos dos pichones y los tiene, pero cebao, cebao, ¿eh? aquí he puesto también al, a un mayo, a un mayo clásico, uno que eduqué, ¿vale? que me regalaron de pollo y lo eduqué, y bueno, para ellos tiene obra, pero no tiene mucha voz y demás, y lo saco en la mixta, pero obviamente no para que saque nada ni nada con el estilo, sino que quiero ver, primero utilizar la mixta que sacamos el año pasado, ¿os acordáis? sacamos una bruna y una isabelita, yo me quedé con la isabelita, que es esta, ¿vale? que el padre es el viso, ¿eh? ¿os acordáis del viso? pues este que hay aquí, y resulta de que, bueno, lo había utilizado en noveliza, no sé si ahí le he puesto un nido y parece que está metiendo algo, y quiero ver qué comportamiento tiene ceje y hierro, si es que quiero, si la, a ver, digamos, si la corteja, si quiere pisarla y demás, ¿para qué? para luego ya ver si la acoplo aquí, ya veré si lo acoplo aquí, mira el ceje, si la, ahí está ahí escuchando los canarios, bueno, ahora lo bastante que yo lo ponga para que cante y no cante. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora si sigue cantando, lo pondremos. Pero un pajarillo, bueno, tiene la peorreta, pero tiene una manera de cantar que me gusta, tiene una manera de golpear y un metal que me gusta, y es lo que yo quiero sacar del pajar, esa genética, vamos a empezar a trabajarla, aunque salgan aquí satinés, perdón, saquen aquí clásicos y los más seguros, portadores de satinés, clásicos también, portadores de satinés, quiero ver si pisa, ¿vale? Si pisa, es posible que después ya le busquemos una hembra amarilla o le busquemos algo, ¿vale? Pero mi intención es que pise. A partir de ahí, intentar sacarle los genes tanto a este como a este otro jilguero que también, también un pajarillo de concurso que me gusta, ¿vale? Que tienen falta, obviamente, y con la falta que tiene, esos pájaros no van a concurso. Pero tiene una manera de cantar que me gusta sacarle, quiero sacarle los genes, ¿vale? Y lo que os decía de las Malinois, y de los roles, es que la voz que tiene, son muy, 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 de hecho, es que tienes que estar cerca para escucharlo. Entonces eso me va a venir muy bien. Primero, para que críe el macho con la hembra, y segundo, para no tener lo que yo tengo aquí detrás, ¿vale? Porque esos canarios que hemos visto ahí son canarios discontinuos, perdón, discontinuos, intermitentes, perdón, intermitentes, joder con esto, intermedios, ¿vale? Y la verdad es que la voz que tiene, yo no puedo tenerlo aquí. Así que con los Malinois, o con los roles, es posible de que pueda tener aquí por lo menos canarios, y sobre todo que no pirreen. En el momento que pirreen, pues tendré que ir quitándolos. Así que, ya veréis, esto está todavía por hoy. Bueno, pues ya sabéis, aquí tenemos a esta gente, aquí tenemos nuestra parejita, aquí tenemos la parejita de, del Bruno y la Amarilla, que ya le veo que tiene el culillo gordo, pero vamos, aquí no meten ni nada en el nido, por tanto. Aquí tenemos un proyecto, y aquí, bueno, aquí lo que tenemos es voladero con, con la reserva, digamos. Aquí está el, el Pepe, pues ahí el Pepe, ¿no? Ahí está, mirá, mirá el celo que tiene. ¿Veis el celo cuando hace eso con las alas? Eso es el celo. Seguramente tiene en el pico algo, ¿quién lo veis? En el pico lleva como una especie de grosilla, y él se pone a mover las alas, pero antes quiero ver si se aparea con algo de lo que hay aquí. Si se aparea, lo dejaré, ¿qué no? Pues ya veré también. Es nuevo, y lo que quiero es ir viendo qué comportamiento tiene. Así que, esto es lo que da el tema. Bueno, y los canarios todos los días zumbando. Bueno, chicos, venga, hasta luego.